Ya hemos creado nuestra primera tabla dinámica, pero ahora vamos a ver una opción más que nos ofrece Excel. A partir de Office 2013 nos da esta opción, que son una serie de propuestas para crear tablas dinámicas. Nos vamos nuevamente aquí a insertar, para esto ya tenemos aquí nuestra pestaña, la hoja 1. Vamos a seleccionar un campo, el que sea, una celda, y vamos a ver que en la esquina superior izquierda tenemos tabla dinámica dentro de la pestaña insertar, y tenemos después tabla dinámica recomendada. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Primero que nada, me pide que seleccione una tabla o un rango. Vamos a irnos aquí a la tabla, seleccionamos en este caso la tabla, le damos a aceptar, y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Lo que va a hacer es que Excel nos va a ofrecer o nos va a recomendar unas posibles combinaciones para tablas dinámicas, unas presentaciones preliminares. Por ejemplo, una de ellas, y para eso es importante retomar ahorita los campos o las columnas que tenemos dentro de nuestra tabla de origen. La primera que nos va a dar es, por ejemplo, en las zonas de las tiendas centro, norte y sur, y evidentemente estas van a estar confrontadas contra la suma de importe de cada una de ellas. Que sería así como que lo más evidente, vamos a ver cuáles son las ventas que ha habido por zonas. Si nos vamos aquí a la tabla dinámica, vamos a darle cancelar, vamos nuevamente a la tabla dinámica, vamos a ver que tenemos en la primera columna, tenemos fecha, después número de tienda, después la zona, importe de ventas, descuento, pago, plaza, aire del producto y edad de cliente. Vamos nuevamente aquí a la hoja, vamos nuevamente a la tabla dinámica recomendada, seleccionamos, recordemos, vamos nuevamente, seleccionamos y vamos a ver nuevamente cuáles serán las que nos estaba recomendando. Entonces la primera es esta, la que nos dice, vamos a confrontar las ventas, la suma de las ventas con respecto a las zonas. Si vamos a la siguiente, continúa dándonos también las zonas, pero ahora nos va a estar dando un promedio de descuento, eso es lo que nos está recomendado. La tercera nuevamente se conserva el aspecto de las zonas y ahora nos dice el número de, suman del número de tiendas, cuántas tiendas hay por zona. Y así vamos a ir viendo cuál es la que nos puede ser más útil, por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno esta, aquí ya son por tiendas, ya no por zonas sino por tiendas. Y evidentemente las ventas de contado, cuántas han sido. Vamos a ampliarlo un poco más para que se aprecie mejor nuestra presentación. Recordemos, a la izquierda tenemos nuestras propuestas de tablas dinámicas y a la derecha una previa de cómo podría ser lo que nos está proponiendo. Vamos a bajar un poco más. Aquí ya no son por tiendas sino son más bien en la columna de la izquierda, en las filas, tengo los IDs de productos y los está confrontando por el número de ventas por tienda. Y así vamos a ir viendo, ver cuál podría ser más cercano a lo que me interesa, evidentemente. Algunos confrontan por zonas, por ejemplo, y por número de etiquetas y en fin, vamos a ver cuáles otros. En fin, todos más o menos hacen una combinación de ellos. Entonces, esto digamos de una manera rápida nos puede hacer una presentación para algo en concreto. Evidentemente, la mejor manera de trabajar es hacerlo uno mismo. Pero bueno, Excel, en ese sentido, a partir del 2013 ya nos da esta opción. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esto. Lo vamos a aceptar y evidentemente aquí me crea la tabla dinámica ya con esta combinación en la cual ya tengo aquí en filas la zona, columnas los valores y en valores pues tengo la suma de las diferentes tiendas. No hay que olvidar que independientemente de que sea una tabla dinámica propuesta por Excel, nosotros vamos a poder cambiar nuevamente la orden y la distribución de los campos a nuestras necesidades y nos va a aparecer nuevamente todo nuestro panel en la parte de arriba.